El Cónsul General de República Dominicana Ángeles, California Acompañado del productor general De la tele realidad creativo Iván Ruiz De ustedes ahora Buenas tardes, honorable Cónsul Buenas tardes, nuestro querido productor Bueno, ahora mismo Yo puedo abochar ahí en ese show Lo que usted quiera, esto es suyo Yo estoy pegado aquí, yo puedo abochar ya Haga los cambios que usted considere Pero no No comience con este pedazo Aquí estoy con el padrino ¿Cómo están ustedes allá? El gato está afuera No, no, nosotros estamos muy bien Y nos sentimos regocijados Y con el mismo entusiasmo y la alegría Que tú sientes, Iván, en este momento Quiero decir, Iván, que yo En tu ausencia he tomado algunas medidas De las cuales tú te enterarás A tu regreso Cuando vea que falta gente Babum, babum, babum Babum Dale para allá Dale para allá Los cambios necesarios Mira, búscate Johanna o Ana Y búscense los muñequitos de babum Para que vamos a revelar esta manera Ay, 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 ay Yo he implementado aquí en el solo cambio ¿Cómo? Aquí se va a saber todo Ahora Ventura es el director de operaciones nuevos de la telerealidad, señores Quería comunicar eso Ah, pues entonces nos vas a dejar sin personal aquí Y está entrenado por Alfonso Por Alfonso es suave Señores Aquí estamos con el cónsul general Alfonso Rodríguez Yo aquí estoy Porque a mí me gusta Alfonso ha hablado duro mucho Alfonso no puede fallar Alfonso no puede hacer la cosa mal Porque es que él habla duro Tú no me gusta Que yo hablo a media Porque hay cositas que yo Pero Alfonso habla duro ¿Entiendes? Entonces tiene una responsabilidad enorme Y yo he vivido aquí, señores Lo que él está haciendo en este consulado Ojalá Ojalá muchos puestos estén en manos de gente Que no son esencialmente políticos tradicionales Porque yo creo que hay más compromisos De hacer las cosas correctas Ojalá ustedes Yo creo que están viendo imágenes ahí Así es De algunas De cómo está este consulado Al ser Alfonso productor de cine Pero además Alfonso estudió aquí en Los Ángeles Creo que como 14 años 11 años Conoce bien Los Ángeles Conoce la América del cine Hace unos días incluso estaba reunido ahí Con Vin Diesel Ha estado en reuniones con varios actores Y productores de Hollywood Que está aquí Esta es la cuna del cine mundial Y quién mejor que tener una persona como Alfonso Para impulsar la industria Ya hay películas allá Que Alfonso es que ha provocado Que ha servido de enlace Para que las cosas fluyan Como la de Sandra Bullock Love Siri Y la de Mark Wahlberg también Que los productores vinieron aquí Doblechequeamos los presupuestos Porque cuando una película extranjera Se quiere beneficiar De los Del artículo 39 De la ley de cine El presupuesto tiene que tener Y te vi Retención del 10 Transporte Etcétera, etcétera Entonces eso Ese tipo de impuestos No están en los presupuestos hechos aquí Aquí están los impuestos Que se pagan en Estados Unidos Cuando vas allá a hacer la película Tienes que Transpolar completamente Todo eso Pero pierden un tiempo Los productores pierden un tiempo precioso En hacer ese proceso burocrático Si no lo hacen aquí Lo tienen que hacer allá Una vez están en el campo de batalla Pero el consulado aquí Le ayuda a prever eso A anticiparse Y que todo fluya allá Eso es uno de los trabajos Que ha hecho Eso es una de las cosas Con grandes producciones Que uno está haciendo aquí Dándole ese servicio Porque hablamos el mismo idioma Hablamos el mismo idioma Cuando Cuando a mí me preguntan Que si Que si allá podemos conseguir Lentes anamórficos SP Yo le digo que sí De una vez Exacto Pero un consul ¿Qué es esa banda? Un consul normal No sabe lo que es eso ¿Tú sabes, Julio, qué es? ¿Cómo que se llama? Baila Lentes anamórficos SP Ventura, Julio ¿Usted sabe lo que es eso? Yo más o menos entiendo ¿Con qué se come? ¿Con qué se come? Que uno se la pone lo viernes ¿Con qué se come? Ustedes no pueden ser consul aquí Porque no domina la vaina ¿Tú entiendes? Ahí el presidente acertó Pero además de esa parte de cine, señores Hay una parte de transparencia Que es tan importante Alfonso nos mostraba Y ustedes van a ver las imágenes Yo no sé si había O sea, ya aquí se están haciendo pasaportes Aquí se está haciendo pasaportes Aquí en el consulado En el consulado se están haciendo cédulas Se está haciendo O sea, montamos una OPRE O sea, una OPRE es una junta central electoral En el exterior Que aquí no había Entonces había que Gente tenía que venir, por ejemplo De los tres estados que el consulado maneja Gente tenía que venir, por ejemplo, de Alaska Simplemente hacerse una foto y a tomar huellas Pero no se iban con su plástico Porque no había el equipo Entonces todo eso ¿Por qué? O sea, ¿por qué ahora sí? Bueno, hay cosas que a mí no me gusta decir Pero porque yo quiero que se... ¿Para es con un mismo... ¿Tú has pedido un presupuesto extra? No, no, no Ningún presupuesto extra Yo todo lo que he hecho aquí lo he hecho Con lo mismo que genera el consulado Con lo que genera el consulado Pero si genera eso porque no estaba No sé Bien, perfecto Lo importante es que está Y yo repito, Alfonso, yo he visto con mis propios ojos Muchas cosas como está este consulado Aquí se puede traer cualquier productor de cine de Hollywood Aquí vi yo de camino para acá En los estudios de Warner En el edificio de ABC Disney Disney, tú estás aquí en... En el medio de lo que le llaman el Hollywood nuevo Porque todos esos estudios se mudaron para el valle Para este valle El valle de San Fernando Cuando creció demasiado la ciudad Los estudios se quedaron un poquito Ya metidos dentro de la ciudad Entonces se vinieron para esta zona Que era un campo antes Obviamente hace 40 años Y ahora tú lo ves Todos los grandes estudios están aquí Pero que son ciudades Claro, ustedes tienen inquietudes allá Muchachos, Julio Ventura Agradecerle, Alfonso Lo buen gerente que ha sido con ese consulado Saber cuántos dominicanos están allí en California Y cuáles serían los proyectos a futuro Para desarrollar a nivel cinematográfico en República Dominicana Si podemos saber esa información Mira, el consulado que yo manejo Se llama consulado de la costa oeste Que tiene su sede en California, en Los Ángeles Pero este consulado maneja Alaska, Hawaii Maneja Colorado, Nevada, Arizona, Nuevo México Todo lo que es la costa oeste Aquí debe de haber cerca de 300 mil dominicanos Pero no solamente eso Sino que aquí California es la quinta potencia La quinta economía del mundo Aquí es donde están todas las compañías de medicina Todas las compañías de equipos médicos Aquí están todas las compañías de hacer aviones Aquí está la industria del vino La industria del cine Esta es la quinta economía del mundo La del vino la conocí Sí, entonces Este es un consulado Iván nada más ha conocido la industria del vino, Alfonso Enseñale otra cosa, además ¿Perdón? Iván nada más ha conocido la industria del vino Enseñale otras cosas Que California es algo más que vino Alfonso, yo quisiera hacerte una pregunta Sí, porque hace tiempo Te expresé que había visto Un festival de cine dominicano En Paraguay Y la mayoría de las películas eran tuyas Esa proyección de tus películas Aparte del consul que eres Y de lo honesto que eres Pudiera ser que las estuvieras trabajando Para llevarla a esa gran comunidad dominicana 300 mil, tú decías Bueno, mira, déjame decirte que no solamente El catálogo mío de mis películas No solamente está en Pelidón.com Que es una plataforma streaming Que no tiene nada que envidiarle Ni a Netflix Ni a Amazon Prime Y el dominicano En el mundo entero En más de 112 países Puede ser miembro Y ver el cine dominicano Pelidón.com Pelidón.com ¿Cómo se accede? Pelidón.com ¿Usted entra por un buscador? No, gratis No, porque papá tiene que comer No, pero sí Por eso que yo soy honesto No, pero apórtale eso a la humanidad No, apórtale tú tu salario No, pero tu salario del show Vamos a darlo ahí en los minas Vamos a continuar Repartimos Continúa Alfonso Entonces mis películas, tío Toda mi catáloga está en la plataforma Amazon Prime En el mundo entero La pueden buscar y la pueden ver Lo que nosotros queremos hacer aquí es Más que un festival de películas dominicanas Nosotros vamos a hacer un festival De las películas extranjeras que se han rodado En República Dominicana Porque yo no hago nada con decir aquí Que hicimos Sanky Panky Y que hicimos Nueva York Y que hicimos esto Porque aquí lo que quieren saber es Cómo somos como destino para ir a filmar Entonces yo quiero hacer un festival Con todas las películas de Vin Diesel Con todas las películas que se han hecho allá Del Padrino Robert De Niro fue a hacer Good Shepherd Miami Vice Ahora salió Mark Walker Robert Redford Sandra Bull Robert Redford Es un festival Para decirle a la comunidad A la meca del cine mundial Buenísimo Miren todo lo que se ha hecho allá Vayan para allá Que somos un buen destino Porque el cine local Depende de ese cine extranjero Nosotros los locales Nos quedamos debiéndole dinero al gobierno Pero vienen los extranjeros Y pagan nuestras deudas Y deja beneficio Compensan y dejan beneficio Y dejan beneficio Y ayudan a la industria a crecer Claro 40 mil personas se benefician del cine Hoy en día Además Alfonso Tú tuviste un rol importante En el asunto De mantener La ley de cine Porque habían algunos Como que querían Pescar en Río Revuerto Sí, porque siempre aparece Uno que otro zaroso Tú ves Que quiere dañar Lo que está bien hecho Aquí vamos ¿Entiendes? Pero a veces Con sus intereses individuales No lo puedo decir En televisión Porque soy diplomático Y todo Pero hay un grupo De su maldita madre Que siempre quieren Poder la banda Calma, fiera, calma Calma, fiera, calma Pero no lo puedo decir No lo puedo decir Tengo que controlarme Yo no creo que Vicky su esposa Lo tiene controlado Pero el Vicky No está aquí ahora mismo Y déjame yo Asumir el papel Recuerda que tú eres Diplomático, Alfonso Yo quisiera un día Yoga Yo quisiera un día Iván Que tú me dejes hacer Un show del mediodía Babón y yo ¿Y para qué? Pero van a presidir De los talentos Ventura Ventura yo Las dos horas Mire que yo Pero ustedes no pueden Ni poner el canal Yo te voy a decir Como el nueve es un año Nueve meses un año Que es cuando yo Tengo pensado Retirarme Entonces ese día Es un día nomás No, pero Rafaelito Rafaelito Ventura Me entusiasma la idea Un día Un día Tú y yo Solo Y ya Y ya Y ya Y ya Señores Bueno Gracias Alfonso Les Digo Porque lo he vivido Lo hemos vivido El trabajo Que está haciendo Alfonso Y sus ganas De hacerlo bien Alfonso dice Que yo no necesito Quedarme con un centavo Que no es mío Porque primero No lo necesito Y el desafío Que él tiene aquí De hacer las cosas Correctas Y es verdad Verifón De tarjeta de crédito Ah Focante Era en efectivo Y él hizo ¿Por qué no lo hacen Los otros consulados? Eso lo digo yo No, no Yo Se llama gerencia O sea Señores Verifón Para no manejar El efectivo Que ustedes saben Que no es O sea Yo consulo Aquí Vienen Que yo Que 5 mil dólares Diario Y me embolsillo 3 mil Digo yo Lo haría otro Yo no Jamás Entonces Él Prefirió Hacer el verifón Para que haya Una transparencia Y haya un soporte De cada cosa Pero por qué No lo hacen Los otros consulados Hay muchos consules Que ya me han llamado Y han preguntado Cómo se hizo La plataforma Con Valga La promoción Con carnet Y yo creo que Vamos Vamos para ese camino Y hay otros Que no te han llamado Que están encojonados Contigo Pero bien Es importante A mí me dijeron Que muchos consules Han llamado A ver cómo El esfuerzo Lo está haciendo Para renunciar No Y que no lo diga mucho Para que el presidente Nos entere Y den una orden De que es obligatorio Hacerlo así Que de hecho Deberían hacerlo así Atención Señor presidente Luis Abinadera Es lo que está haciendo No, digo yo Soy yo Que todo el mundo Tenga su verifón Porque así hay más transparencia Que de lo que entre Aquí hagan como Alfonso Que lo invierte aquí mismo Él no le pide un centavo allá Señores Esa es la realidad Entonces Que uno quisiera Que esto se replicara En todos los consulados Y así el Estado Va menos Menofoizado No va a haber problema Gracias Alfonso Gracias a ti Van Gracias a todos allá Rafaelito Acuérdate Vamos a poner fecha Un programita Tú y yo Hay mucha gente Que no lo van a ver Tenemos que hacerlo Viernes Porque si lo hacemos Jueves El viernes Nos cierran El programa Para que ven Que el fin de semana Respirar La gente se olvide De lo que Lo que vamos Y yo hicimos Alfonso Señor Alfonso Es un gran ser humano Detrás de esa boca dura Fuerte Hay un gran ser humano Y lo que yo más miro De Alfonso Es auténtico No es término medio Tú le gusta o no le gusta Punto Yo lo que detecto Las doble caras La gente de doble cara La gente hipócrita ¿No? Alfonso es auténtico Se equivoca Y se ha equivocado Muchísimas veces Pero es auténtico Lo hace Y rectifica No, no, no Tú no restes Pero Babu ¿Dónde se coge el pozo? Bueno, gracias Dios los bendiga a todos Gracias, gracias Estoy feliz aquí Con mi padrino Disfruten allá Ustedes haciendo el programa Que yo voy a seguir aquí Trabajando para ustedes Así es Así es Gracias